este vídeo está patrocinado por Z2U.com tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo bueno no hemos hecho nada más que empezar Wipe gente y ya sabemos a quién vamos la idea primero ¿eh cono? va ya otra cosa no pero los enemigos nos hacemos rápido si si otra cosa no pero los enemigos del tiri no hemos encontrado esto ahí caído contra unos grandes no tenemos y hemos dicho bueno nos levantamos ahí y ahora no hacemos la main aquí más poder tunas militares que haya salseíto ¿no? le dio pena que se acabara el gol han sido una pena llevo llevo con depresión desde entonces me voy a poner unas botas de rana y me voy a ir a la nuclear ¿que hay un jazzy? es el primo mío hombre voy a decirle hola tira tira reprúntalo también ¿o reprúntalo también? aquí ha habido tiro y si ha habido tiro vale se están haciendo la tarjeta azul y si ha habido tiro es probable que haya un cuerpo con ropa que me vine que te caga y si tiene un arquito una ballestilla yo sería muy feliz lo que me voy a llevar una doble mocha bueno una si es que tengo cuarentena de vida una no voy a necesitar más ¡hola! ¡estate quieto! ¡radiación! ¡oh my gosh! ¡hello! ¿yú friendly? ¡no no! ¡yú no friendly! ¿qué? ¡no no! ¡yú no friendly! ¡no no! ¡yú no friendly! ¡me has mirado raro! ¡yú no friendly! ¿me has mirado raro dice? ¡yo no friendly loco! ¡hala que casa ya hay! viene 24 pobre nos van a reidear esta noche bueno, para lo que tenemos me gusten de pita, me gusten de comida toma que te vas a morir, toma a ver toma esta ropa es que me das me das 4 piezas y 3 son de cabeza y agradecido tendría que estar oye, esto se ha caído ya o no? no todo de vida, eh ¡eh! se ha caído, se ha caído se ha caído ¡uh! está lleno, está lleno está lleno loco, corre mira 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 esta caja loco de carbón carbón mira lo ves, lo ves que no te veas, que no te veas van a salir van a salir un tetuolo a un lado y a otro ¿se escucha el arbusto? no se ha escuchado no no venga venga, hombre le he pegado una moscha y lo he tocado, tío he matado a dos le he pegado una moscha no me ha asomado a otro, tío hola, mira cuántos huevos hay enfrente, loco ah, que están cogiendo huevos que están cogiendo huevos están cogiendo huevos, loco los matamos, eh vaya sonido, sonido, se te oye, se te oye mira, te oye, te voy a ir a por el otro vaya, que son estos vamos ¿te han matado? no muerto vale, que era otro, eh se han acabado los huevos yo matado, queda uno, eh yo matado otro no me lo sé, mi test ¿estás jugando? estoy jugando huevos me quedan cuatro, ¿tienes? me falta uno me falta uno paso uno de plata vámonos pues ya tenemos el semi, loco ya lo demás easy vamos a sacar Scrax si quieres y nos hacemos la level 2, ¿no? vale, lo enseño, me leo aquí nos ponemos un túnel yo limpio si hicieramos la level 2 le pegamos un túnel y nos chetamos pero la cuestión sería hacerse el túnel para sacar la level 2 pero no se puede al poder se puede pero hay que llevar muchas jeringas a ver déjame todas las cras que tenga ¿dónde está? voy a buscar esta cras está aquí y no es que me azufre, ¿no? ahora es que me azufre anda vuelven tú y ahora prendemos la bullet y no da por poco no da para la jeringa, tío voy a prenderme la jeringa y me doy de cabeza para el túnel militar ahí te dejo balas, Con va con el túnel ¿Cono? va, va, va tiene bastantes balas, eh bueno, bueno, primicos pausa un momento el vídeo vete abajo deja un pedazo de like suscríbete si eres nuevo y es muy importante que sigáis apoyando los vídeos a tope para seguir teniendo un vídeo diario como muchos sabéis ya hago directos todos los días en la plataforma morada así que os la dejo aquí en pantalla porque no os pasáis me dejáis un pedazo de follow y a ver si os pasáis en un directo a saludarme nada más, primicos seguimos con el vídeo vamos joder, estoy con ropa pochísima, tío no, mate, no, mate no te disparaba si no te disparaba, tío y lo tenemos ahí de vigía si no te disparaba, tío si no te disparaba, tío ¿me levantas tú? no, pues ya que lo has disparado ¿quiere un pantalón bueno o tienes? eh, 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 eh ha disparado hay un tío, hay un tío hay un tío dentro si, con silenciador silenciado o no, que te ha pegado un compuestazo no llevo un flecha no? me ha quitado cinco de pila, no a ver, te digo de que es toma no, es un científico no suena es un científico, que no suena eso, eso es lo que he escuchado yo antes entonces a ver quiero una sudadera buena ala, este escúchame dos líneas de de venda, ven para acá vamos, una sudadera y un casco de lobo ¿cuántas heringas llevas? eh, seis toma bueno, tú te vas a quedar aquí, ¿no? limpio yo si, si ¿cuántas balas llevas? 116 déjame la mitad no necesitas tantas y toma, toma, ahí está también todo de paita hip hip sal es tal juego para lo que vale ¿sientes fuera? no, no, no venga, metes carticas de poke que filipollece pero estas cosas no lo arreglan las carticas de poke es más importante ir atrás a la perra madre mía, ese bob, chaval eso creo que es culpa eso creo que es lo de los tiros de de los bots de abajo un full escúchame bro que, que, que me destroza eh el problema es que no tengo el internet me ha hecho un cajero sin mi señal porque me ha hecho un cajero sin mi señal porque vea que, que me pone en fino bro que me pone en fino bro no es normal no es normal lo que me están quitando a los bots, chalado no es normal, cobro pure aimbot, loco se lo han puesto encima esto, inmortal, eh loco, que p***o y mira lo que me hacen con la vida mira encima el desgraciado ese que no lo veo que es que no lo veo cuidado, tiene más timing que yo mira que te queda una asoma asoma a ver 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 ay dios mío el bot ese me está poniendo de mala leche el problema es que tengo es que es que no veo tío el problema lo voy a limpiar todo por si me tiene una dp5 va a estar de aquí arriba izquierda aquí está estoy viendo sinvergüenza no te digo yo que tienen timis loco a ver de que quieres salir por aquí atrás tienes fusibles si y este ojo que este te borra el hombre el hombre de acero el hombre de acero no me fío porque lleva escopete y te borra no las ciruelas esto es lo mejor que hay para el juego de Perón esto no se podría plantar tío ojalá lo arándanos flipa cuerpo de semi no dejo no no ahí en casa un puñado no y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado si ha sido así como siempre dejar un pedazo de like compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo